¡Mira! Hola Siento agarro, pero señor Tascón nacido en la puerta del autobús ¿No vas de todo? ¿Qué? Porque soy indio, ¿no puedo ser un dios trautico? No no, no, Rascón, hay que ser un dios hindú ¡Eso es racismo! No os diga, bueno, me he hecho así crees pero... ¿Vale, Peter Pan? Si el don no es una osa, pero te has cogido que vale el resto, ¿dónde? No soy Peter Pan, soy Robin Hood. ¿En serio? Pues yo vi la peli de Peter Pan y tú eres exacto dibujo. Él es un poco más alto de él, pero básicamente es su gemelo. Es el roceno que el arte de una cosa antes de ir a esa fiesta. Me da igual que nadie lo coja, pienso ir disfrazado de efecto goble. No, no. Si es necesario demostrar el niño... Esta fiesta es la primera vez que Penny me verá en el contexto de su grupo social y... Necesito que no me avergüences. ¿Qué quieres decir con que no te ha de muerte? Por ejemplo, esa gente no necesita saber que mi segundo nombre es niña. Pero no es nada muy bonitoso en eso. Tu padre miraba a Simeón Poisson, el gran matemático. No te lo puso porque mojaras la cama. Solo dijo que esta fiesta es una oportunidad de fiesta para que Penny me vea como miembro de su grupo. Un amigo muy potente. Puede que algo más. Un amigo muy potente. Gracias.